Esto como pertenece a Beula Margarita, una joven que a la edad de 17 años fue a un evento a Ciudad Valles al momento de regresar a Tamuín, pues sufre un accidente aquí en la curva del Taninul, de ahí para acá, dadas las apariciones que se han visto y como la describe la gente, y que ahí había fallecido ella, pues es ella, es Beula Margarita. La verdad es que ella se fue sin permiso a sus papás y tenían la preocupación de llegar, entonces ahora cada que viene algún taxista, inclusive algún trailero, pues les hace la parada, se sube en algún momento, también con Ciudadanos se les ha subido, se les sube en algún momento y les dice ya quiero llegar a mi casa, mi mamá me está esperando, ella se fue al cielo con esa preocupación, se fue sin permiso. Se dice que la señorita Beula Margarita López, hija del señor Raúl López y su esposa Doña Felipa, ella junto con su prima, venían de Ciudad Valles cuando el auto en el que viajaban fue embestido por un camión muriendo las dos jovencitas, que por cierto, eran muy hermosas. A raíz de esta tragedia, muchas personas aseguran ver la silueta de una mujer a la orilla de la carretera, se dice que pueden ser ellas, que no han podido descansar en paz al morir tan jóvenes, aunque la leyenda de la parecida del Tani Nul es contada desde mucho antes. Algunos cuentan que al pasar por ahí, sienten una presencia y al voltear al asiento de atrás, ahí la llevan, otros solo ven la silueta pidiendo un aventón y después desaparece, y algunos más la han visto por el espejo retrovisor, y hay quienes cuentan que se les ha subido en el estribo de los camiones. Mito, fantasía o realidad, solo Dios sabe, pero si algún día te toca pasar por ahí, solo y a medianoche, que no te sorprendas si llegas a ver una mujer que después desaparece. Esta es una historia más del pueblo de Tamuín, San Luis Potosí, al cual acudimos al panteón para visitar algunas tumbas y conocer un poco de la historia de estas tumbas. Así que quédense y acompáñenme a ver este maravilloso video. ¡Suscríbete al canal! Afuera del panteón de Tamuín, San Luis Potosí. ¿Y qué creen? Esta noche, esta noche me abrieron las puertas del panteón para que nosotros vayamos a recorrer el panteón. Y no vengo solo, en esta ocasión me acompaña mi compañero, mi cuate, mi carnal, él es Pactos RS, que me va a estar acompañando aquí en este recorrido. ¿Pactos, qué tal? ¿Qué onda, grillos? Pues emocionado de ya entrar aquí al panteón. Ya saben que esto de siempre estar ante lo desconocido siempre nos causa un poquito de intriga. Entonces, para toda tu audiencia, espero les guste este video. Y bueno, no venimos solos, esta ocasión nos está acompañando un amigo que es de aquí de Tamuín. Y es el que nos va a estar acompañando y nos va a estar explicando un poquito de la historia de este panteón, algunas tumbas. Y él nos va a dar recorrido. Y él es nuestro amigo Manuel, Manuel de este lado, si gustas pasar de este lado. Y bueno, él es Manuel y es ciudadano de aquí de Tamuín. Y vamos a empezar este recorrido. Así que no te vayas, no te despegues, que ya comenzamos. A unos cuantos metros de la entrada del panteón nos encontramos con este árbol en el que Manuel nos asegura que hay sepultados cinco militares. Aquí están unos militares sepultados. Estas tumbas datan de 1908. Años ya sin que alguien los visite. Vemos que ya creció aquí el arbolito este. O sea, ¿ahí hay tumbas? Porque ya no se ven ni las cruces ni la lápida, ¿no? Ahí hay cinco. Cinco tumbas. ¿Son militares que se visitaron aquí? Se dice que eran de la Ciudad de México. Pero ya tiene mucho que nadie los visita. Si alguien de aquí del municipio de Tamuín me está viendo, pongan mucha atención. Entrando al panteón está este árbol. Que a lo mejor ustedes han de decir, es un árbol. Como ya lo dijo mi cuate Manuel. Bueno, aquí hay cinco tumbas. Que son cinco militares que eran de la Ciudad de México. Y que probablemente estos militares pues ya no tienen familia. O simplemente por eso ya nadie los visitó. De hecho, aquí, ¿este árbol creció o ya estaba ahí? Creció después de... Me están comentando que este árbol creció. Y si te puedes asomar de aquel lado. Con la... Ah, déjame la toma ahí de este lado. Ahí estaban las lápidas. Y lo que hizo el árbol es crecer. Y rompió prácticamente lo que eran las lápidas, ¿no? Entonces, gente de aquí del municipio de Tamuín. Cuando ustedes vengan ahora en Día de Muertos. O no importa la fecha. Si ustedes quieren traerle una florecita. Pónganla aquí al lado del árbol. Una veladora o algo que quieran poner. Porque ustedes le van a estar, este... Ustedes lo van a estar haciendo por un alma que nadie visita. O por un difunto que nadie visita. Así que vamos a seguir con el recorrido. Y acompáñenme. Vamos a ver qué más nos encontramos por aquí. Seguimos avanzando hasta encontrarnos con la única tumba en el panteón. Que tiene puerta independiente para cuando sus familiares visiten esta tumba. Esta tumba pertenece al general Braulio Romeo Camargo. Él fue muy amigo de don Gonzalo N. Santos. Los dos eran del municipio de Estampamolón. Pero hicieron de Tamuín su... Ahora sí que su querer, su patria, su... Aquí se quedaron a vivir. Aparte él fue 14 veces en diferentes periodos presidente municipal. Falleció en 1948. En honor a él, pues se hizo que tuviera... La única salida a la calle de aquí. Es una persona muy recordada. Hay una calle de aquí de Tamuín que lleva su nombre. Va Braulio M. Romero. Ahí viene otro dato muy interesante. Has escuchado hablar de Gonzalo N. Santos. Sí, sí, sí. De Braulio M. Romero. Si analizas los dos nombres, tienen 13 letras. Ni la N de Gonzalo va, ni la M de Braulio M. Romero va. No, eran muy supersticiosas estas personas. Así acomodaron su nombre. No hay otra explicación. Está raro. Y bueno, ahorita que nos hablas de Gonzalo N. Santos, ¿qué me puedes contar de este señor, de Gonzalo N. Santos? No, pues, nació allá en Tampamolón también. Él es el dueño de la hacienda, o fue el dueño de la hacienda El Gargaleote, algo así, ¿no? Fue otras haciendas, El Gargaleote, El Tanninul y La Jarrilla. La Jarrilla es donde actualmente vive su hijo. Está pegada acá a la sierra. Los terrenos de ahí llegaban hasta el nacimiento, lo que hoy conocemos como el nacimiento. Fue gobernador del Estado, fue embajador de México en Bélgica. Allá conoció amigos que incluso ya anduvieron en la Segunda Guerra Mundial. Se los trajo aquí a Tamuín a vivir. Aquí en este panteón encuentras alemanes, españoles, austriacos. Hay una inmensidad de nacionalidades que aquí están separadas. Los chinos llegaron antes, también aquí hay muchos chinos. Pues él me estaba comentando que hay una hacienda que es El Gargaleote. Y amigos, vamos a ir, ya me puse yo de acuerdo con él, porque vamos a ir. Y bueno, ese es un video que van a ver más adelante para que se suscriban aquí al canal y estén al pendiente. Porque sí, vamos a ir al Gargaleote y vamos a ver qué podemos... Porque ya quedó en ruinas el Gargaleote, ¿verdad? Así es, ya está completamente abandonado. Se dice que hay pretensiones de que alguien lo restaure. Es algo complicado. Se cree que hasta de pronto puede cambiar de dueños. La verdad es una... Una construcción muy histórica. Ahí fue casa de gobierno del Estado. Ahí venían los políticos más importantes del país. Hay fotografías en las que Lázaro Cárdenas del Río está ahí en El Gargaleote. Plutarco Líaz Calles también visitó El Gargaleote. Hasta que llegó después un presidente con el que no se llevó nada bien. Fue el que... Ahora sí que detonó el acabose del Gargaleote. Nos dirigimos a la tumba de Beula Margarita López. Una jovencita que perdió la vida en un accidente automovilístico en 1984. Algunas personas aseguran que han visto a esta jovencita en la curva del Taninul. Lugar donde perdió la vida. Esta fotografía es la explosión de una pipa en el año 2015 en la curva del Taninul. Fue tomada por el Cuerpo de Bomberos de Ciudad Valles. Salió publicada en el periódico Su Noticia, donde se aprecia en medio del carril de la carretera la figura de una mujer. En el sitio ha habido constantes accidentes de consecuencias mortales. Se cuentan varios cada año. Muchos atribuyen que se debe a la aparición de la chica. Esta tumba pertenece a Beula Margarita, una joven que a la edad de 17 años fue a un evento a Ciudad Valles al momento de regresar a Tamuín. Pues sufre un accidente aquí en la curva del Taninul. De ahí para acá, dadas las apariciones que se han visto y cómo la describe la gente. Y que ahí había fallecido ella, pues es ella, es Beula Margarita. La verdad es que ella se fue sin permiso a sus papás y tenían la preocupación de llegar. Entonces ahora cada que viene algún taxista, inclusive algún trilero, pues les hace la parada. Se sube en algún momento. También con Ciudadanos se les ha subido. Se les sube en algún momento y les dice, ya quiero llegar a mi casa. Mi mamá me está esperando. Ella se fue al cielo con esa preocupación, se fue sin permiso. Y en su honor, la familia le puso una reflexión que aquí vemos. La reflexión, a lo mejor la conocemos, es la de solo tengo 17 años. Porque tenía 17 años en ese momento. ¿Cómo ocurre este accidente? ¿Tienes el dato de cómo ocurrió? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Ella había ido con su hermano. Su hermano se quedó allá. Ella por llegar temprano, pues se vino con una prima. Las dos sufrieron el accidente en ese entonces. ¿Cómo fue? Desconozco, pero fue un accidente aquí en la curva. El Tanino la iría y ven inmensidad de cruces. A lo mejor la sacó la curva. No, no, no. Desconozco. De hecho tienes mucha razón, que ahí en esta curva del Taninul, hay muchísimas cruces. Hasta donde sea, hay mucha gente que dice que haya fallecido bastantísima gente. Y creo que esto que me cuentas, parece que yo una vez leí en el periódico sobre la historia de esta chica. Me parece. ¿Hace como cuánto tiempo fue esto? Hace poquito acaba de cumplir años de ese accidente. Ella se aparece cuatro veces al año. Fue el 26 de julio de 1984. En el 84 fue. O sea, que hay imágenes y historia de eso. Sí, hay una historia. Se dice que se aparece el día que cumplía años, el día del accidente. Ahora en Día de Muertos se aparece y en Navidad. Cuatro veces aparece ella ahí en la curva del Taninul. Al año. Otro dato interesante del Panteón es que en 1955, a consecuencia de las inundaciones provocadas por los ciclones Gladys, Janet e Hilda, el Panteón fue utilizado como albergue por ser una de las partes más altas del pueblo. Así que la gente en ese tiempo durmió en el Panteón. Y no solo eso, también cocinaban y se bañaban. Mientras nos dirigimos a la tumba de Gonzalo N. Santos, queremos agradecer al ingeniero Francisco Joel Limas Rivera, presidente municipal constitucional de Tamuín, por darnos la facilidad de filmar este video. Pues yo creo que él fue muy conocido en todo el estado, ¿verdad Manuel? En todo el país. En todo el país, imagínate. Y está aquí en Tamuín. ¿Por qué está en Tamuín? Digo, su familia se lo decidió. No sé si sepas algo sobre él que él haya dicho. Él decidió quedarse aquí en Tamuín. Él era tamuinense de corazón. Aunque si bien nació en Tampamolón, él era tamuinense. Él se consideraba tamuinense. Y se hizo tamuinense. Aquí él era muy importante. Gracias a él tenemos aeropuerto, la carretera Valle de Tampico, que también fue hecha en su época. Varias escuelas también fueron donados los terrenos por él. El marco municipal era de él. Casi todo tamuin era de él. Lo que hoy es plaza principal era de él. Dejó mucho por Tamuín. Es muy polémico. Muchos dicen, no, pues, él se portó mal con mi familiar. Le hizo esto, le hizo esto otro. Las historias que hemos conocido en estos días. Sí, sí, sí. Pero, al fin de cuentas, dejó cosas buenas por Tamuín. Como el alazán tostado. Primero muerto que cansado. Esa fue su frase de, 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 de guerra, de lucha. El alazán. Es un caballo que, pues que siempre trae toda la fuerza para sacar el trabajo adelante. Y, pues, difícilmente se cansa. Así se consideraba él. Un caballo de mucha fuerza. Incansable. ¿No sabes por qué tiene las, las cadenas o algo así? Se dice que, que, era, en muestra de su poderío. Algunas personas dicen que, cuando lo sepultaron aquí, aquí duró como tres meses. El ejército mexicano cuidando la lápida. Para evitar, que fueran a sacar su cuerpo. Y es parte de las muestras de su, de su poder. Porque, pues, como lo dijimos, no fue una persona poderosa en la región, sino en el país. Y, pues, bueno, yo me sorprendí con esta visita al panteón. Tanto así que, me quedé con la curiosidad de conocer la hacienda El Gargaleote. Así que, la próxima semana, iré de visita a conocer esta hacienda, que fue del general Gonzalo N. Santos. Espero y puedas acompañarme en mi próximo video. Si eres nuevo por aquí, te invito para que te suscribas al canal, y actives la campanita. No olvides que subimos un video cada semana. Si te gustó el video, compártelo con tus amigos. También se louper a las misiones, en la scotterna. La cámara en la mano, la gente nos droga. En el centro caminamos, por toda lidelidad. En el Colosio vemos, se use, está panoseando, todo terreno, nadie puede pararnos, porque el día de hoy, ando callejereando. 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 Callejereando.